Dyson Tube nos acababan de traicionar, sí, traicionados por el Olo Al que había que cuidar el hijo puta, pues nos acababa traicionando Quería la fortaleza para él y nos ha echado de nuestra propia fortaleza Así que la situación es la siguiente Vamos a por aquí, vamos a tener que infiltrar A nuevos caudillos para este señor Además tiene nivel 19, habrá que ir a matarle al saco Y al mismo tiempo voy a meter aquí A más de los míos Que son todos de los míos, la verdad Menos este gilipollas El abrasador Y este que acaba de morir Puedo seguir infiltrando aquí tropas de las mías Este se ha pensado aquí o algo que Que nos va a dar por culo Despliegate, chaval Y principalmente voy a ir a por él a saquísimo O sea, voy a recuperar lo que es mío Pero vaya si voy a recuperar lo que es mío Bueno, tenemos aquí este objetivo Para ir hasta acá Y aquí tenemos la otra misión Voy a infiltrar este caudillo Y aquí ir a por Bruce Porque él es el primero de muchos Que nos pueden traicionar ahora Así que vamos primero A los pozos de pelea Y el antiguo señor de esta región Que le tengo reclutado a Izmos Le he ordenado infiltrarse como caudillo Y será seguramente el que acabe Nombrando señor del castillo Les voy a dejar aquí que se enfrenten Enfurecido por el veneno Pero estás envenenado Ya lo tiene Se va a morir Envenenado Oh, amputación de pierna Y de brazo Izmos, estás recuperando lo que estoy yo Me siento orgulloso Maravilloso Y ahora que la tengo ahí metido Vamos a bajar de la nube Al capullo ese Vamos a por él Llegamos al lugar de la misión 18.000 puntos de experiencia Por bajar de la nube Bruce pagará por su traición Montaraz Tienes un problema Bruce ha tomado tu fortaleza Deduje que ese era el plan Cuando me apuñaló por la espalda Una apuñalada trapera De lado a lado Hay que ver como sangrabas Perdón La cosa es Que los orcos saben que Bruce Se hartó de tu Súfreme Y que se ha escapado Lo cual ha causado sensación Te lo digo yo Hacen cola para ser sus adeptos No seré yo quien te diga Cómo llevar tus negocios Pero tienes que pararle los pies Y quizá organizar un rescate ¿Un rescate? Sí Ha tomado un montón de prisioneros Uno de ellos es tu señor Mucho me temo ¿Querrá salvarlo? No ¿Dónde? Por aquí De verdad es como si te hubieran clavado un palo ¡Cállate! Hay tres prisioneros Ve y haz lo que debas Yo me quedaré atrás Y exploraré la zona Soy un explorador de primera Los exploradores van delante Y Monk Por eso soy tan bueno Muy bien Vamos allá A explorar Goz ¿Y el otro? Ojalá hubiéramos capturado al tal Ratbag Me encantaría sacarle las tripas Ven aquí Libérame Quiero morir de pie Libérame para que pueda matar a los dos Que es por supuesto Por el señor Oye, no se te da mal matar Gracias por venir a buscarme Eso empezaba a hacerme daño Y eso de la R ¿Quién coño es? De momento vamos bien Hay dos prisioneros más Ah, vale Sí, dijiste que había tres Y ya tenemos uno Sé contar Ah, eso nos será útil Es increíble ¿Para qué esperábamos? ¡Para qué esperábamos! ¡Para qué esperábamos! ¡Para los dos prisioneros de una vez! ¡Historia! Estaba a punto de rajar a este gusano Y entonces vas y llegas tú ¡Ja, ja! Debes de tener el don de la oportunidad Sí, pero tú eres un arquero Así que eres Completamente inmuno O sea Todo lo gotere Y ahora me vas a servir Yo seré tu elegido No tienes nada que tener Libérame, señor Para que pueda Esto va a estar bien Muerte ya de una espada Me alegra poder volver a luchar a tu lado Ven aquí, libérame Quiero morir de pie Gracias Acabemos con los gusanos Que me apresaron ¿Y qué gusanos? Solo veo que quede uno ahí arriba Pues ya está Ese era el último gusano, ¿sí? Bien Supongo que ya está Ya puedes volver a tus guerras y tus Pero bueno Todavía no hemos acabado aquí Y Bruce Ah, sí, Bruce En su fortaleza Digo, tu fortaleza Es que ha tenido muchos dueños Ah, cuando yo era su dueño Tenía corrientes, pero menudas vistas Quiero decir La verdad es que le hice muchas mejoras Como el túnel Sí, un túnel de huida Tuve una idea brillante ideal Por si necesitas escapar No lo dudes Podríamos usarlo No necesitamos escapar Pero podemos usarlo Para entrar Correcto Túnel para entrar ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa? Sabes que te digo Que yo también he hecho, amigos Y... Podríamos incluso montar Una buena juerga, ¿eh? Vener Grog Y jugar a algo divertido Como... Arrancarle los brazos Al montaraz A por ahí, chicos Ah, que se han venido mis compis Vale ¿Qué pasa? ¡Esto está dolente! ¿Te importaría dejar que haces? ¡No! 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 ¡No lo han escogido! ¡Es muerte ya! ¡Es hora de hacerlo! ¡No! ¡Dios! 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 Bueno, no lo tenemos, pero lo pasará muy mal. ¿De qué hablas? Sí, tú también me vas a servir ahora. Cumpliré todas tus órdenes. Sí, es preciso. Sí, es tu colaboracionista y después tú también vas a colaborar. Vale, pues recuperamos la fortaleza, ¿no? La fortaleza vuelve a estar bajo mi mando. He sofocado una rebelión. He pasado por la espada a los conspiradores y su líder pronto sufrirá el mismo destino. Ahora defendéis esta fortaleza para el Señor de la Luz. Aquí, mis enemigos no encontrarán ninguna debilidad. Ninguna piedad. Solo la fuerza irrefutable de mi ejército. Vale, pues región recuperada. Esta región vuelve a estar hasta nuestro control otra vez. Así como debe ser. Valeismos tiene ya nivel 30 y se lo ha ganado. Fue el señor original del castillo. Alguien me indica que hay una misión delante. Con una mano. Este que ha desaparecido. Bueno, pues nada, habrá que ir a por él. Monumentos que destruir. También hay por aquí algunos. A ver si ahora son tan temibles. Vale, más gemas que hemos pillado. Vamos a mezclarlas. Eso, que vayamos avanzando con las gemitas. Que se vayan a ver si las conseguimos hacer. Seguir haciendo potentes. Un puntito de habilidad nuevo. Explosión ardiente. Explosión ardiente. Uh. Me ha gustado. Ya que adoran el dolor. Es hora de que lo sientan en las carnes. Vale. Otra estatua de mierda. Eso es. Abrirme la puerta. Gracias muchachotes. Bueno, pues hemos recuperado. Nuestro objetivo principal. Y ahora habría que irse aquí abajo. Que además hay misióncitas nuevas. Pues el viaje más rápido sería hasta aquí y avanzar. Vamos a ver que lo que ocurre. Además que le he dado en avanzar en el tiempo. El abrazador este ha escapado. Ya hay algunos capitanes. Ahora eres caudillo. Tú también. Los más poderosos a caudillos. Este no puedo comandarle. Así que nada. Este no me deja tampoco. Este sí. Y tenemos por aquí a este que tiene nivel 27. ¡No! Maravilloso. Y ahora lo que vamos a hacer es fortificar más la zona. Y vamos a coger aquí gente más fuerte. Con esto nos vale. Ahí estamos. Ya le desplegamos al otro. ¡No! Maravilloso. Vamos a comprar el inventario. Espada. No la puedo mejorar. No se mejora. Se queda igual. El arco. Está igual. Perfecto. Pues no podemos mejorar más equipo. La verdad es que tengo también una revancha en línea ahí al lado. Pero bueno, da igual. Vamos a ir a por la misión principal. Parece que Ratback nos necesita. Que hable. Pero no dejes que te distraiga de tu misión. Vamos para allá. A 600 metros y llegamos. Vamos a esta super velocidad. Ahí estamos llegando. Además nos están dando bastante experiencia si subimos de nivel que nos hace falta. ¡Tallion! Ratback te necesita. He perdido a Montaraz. ¿Cómo se puede perder a un Olog? ¡Se lo llevaron! Junto a su comida encontré a este mensajero. ¿No había un dicho sobre lo de matar al mensajero? Sí. Siempre es certero matar al mensajero. Eso es. De calidad esta guerra habría acabado y la habríamos perdido. Míranos. Trabajando juntos como en los viejos tiempos. Calla. Nos descubrirán. ¡Ponete de rodillas! ¿Qué información de este? ¡Ponete de rodillas! ¡Aquí está! ¡Anda! ¡El glorioso señor de la luz! Sabía que esa sabantija, Yorika, te traerías de aquí. ¡Bruce! ¡Ya te daré a ti, Yorika! ¿Qué has hecho con Montaraz? ¡Cierra ese pico! Esto es solo entre la aparición y yo. ¡Entonces baja aquí y acabemos con esto! Ed, no, no. Esto es solo el comienzo. Primero tiene que doler. Después, si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata, Yorika, ¡tanto mejor! Pero si no, entonces será cuando comience la auténtica diversión. ¡Aaah! ¡Cobarde! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todo lo que no me quedan! ¡Yorika! ¡Chau! ¡Mira! ¡Yorika! ¡Krida! ¡Yorika! ¡Ponete! ¡Krida! ¡Honka! ¡Krida! ¡Mira! ¡Krida! ¡Corawa! ¡Si! ¡Ponete! ¡Gracias! ¡Ponete! ¡¿Ponete! ¡Ene! ¡Hay! ¡Yorika! ¡Suscríbete! Vale, ha muerto, quemado, mordido y me ha apoderado de ese escaragor. Pienso quedarme aquí esperando. Registraré hasta el último rincón de Mordor para encontrarlo. Y cuando lo haga, serás el primero en saberlo. Me parece bien. Bruce es solo el principio. Cuanto más poder reunamos, más intentarán desafiarnos. Y entonces los mataremos. No, es mejor darle un castigo ejemplar u otros podrían ocupar su lugar. Pues a ellos también los mataremos. ¿Por qué matar a innumerables enemigos cuando basta con neutralizar a uno solo? Porque estamos aquí para ganar una guerra. No para hacer política. En Mordor no hay ninguna diferencia. Pues nada, se ha vuelto a escapar el maricón. Menudo cobarde. Hay que ver que ha salido con el rabo entre las piernas otra vez. Cuanto más tiempo siga Bruce con vida. Más orcos se unirán a su cabo. Pues nada, a por Bruce otra vez. Arrancar cabezas no es una causa. Ahora lo que no sabemos es dónde coño está. Mira, pero aquí tenemos un capitán enemigo. Tenemos que encargarnos de él. Así que... Voy a aprovechar el momento de ese capitán enemigo. Me lo llevo al huerto. Cuántos ghouls me vais a soltar, ¿eh? Los mataré a todos, incluida la madre. Eres un mierdecillo más planta que nadie. Lo mato. Sufreme. Servirás al señor de la luz. Eres mi amor, mi amor. Te defenderé. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver, es que porque a mí esto ya no me interesa, me interesan las misiones. Vamos a ver, los elegidos, Etariel. Hay que desbloquear golpe de sombras, vale, a ver qué más tenemos por aquí. Capturar la fortaleza de Darth... De Darth Gurum, en Sirius Ungol. Interesante. Recuerdos, misiones... Y aquí tenemos... Expansiones. Una de ellas pone comprar, ni de coña. Vale, pues lo primero que tendremos que hacer es alejaros de esta zona para poder utilizar el viaje rápido. ¿A qué se refieren a un asesino que va a ser? Si no, no. Pretende capturarme. No pretende capturarte, así no me sirve de nada. El maldito Tango, perseguidlo. Odio a los ganadores. Muere, muere, muere. ¡Va por el caro de Capricornio! ¡Va por el caro de Capricornio! Ahora sí podemos hacer el viaje rápido. Vamos a intentar capturar otra fortaleza. No es esa región como está, pero si tenemos la fortaleza para capturar disponible, hay que capturarla. Está claro. Ahora, malas, si no hay muchos capitanes enemigos, lo que voy a hacer es ir comprando los míos en el bazar con los Miriams, que tengo desbloqueados, de tal manera que saco unos cuantos de nivel 30 y pico para saltar la fortaleza, teniendo el Graug para cargarme los que tengan nivel más tocho que los Graug. El Graug anda que no mete buenas hostias. Pues maravilloso. Ah, mira, además esta fortaleza es de las boronas. En un principio, aquí hay mucho enemigo, ¿eh? Tengo unos cuantos de los míos. Este está como puesto como guardaespaldas. Ordenes de entrenamiento. Ordenes de entrenamiento. Interesante. Ordenes de entrenamiento. O sea, que puedo infiltrar unos cuantos jodullitos. Orza el asesino. Mira, con ese teníamos aquí unos cuantos cositas pendientes. Pues ese le vamos a infiltrar. No me queda ningún adepto, así que vamos a pillar. Ahora sí. Y vamos a sorprender. Ahí está. Seguimos abriendo. Perfecto. Vale. Ahí está. Ahora tenemos a este otro señor. Que también le vamos a desplegar. Y se carga el desconocido. Perfecto. Te toca a ti. Tu turno, chaval. Me voy a cargar a todos sus capitanes así. Uno a uno. Muy bien. Todavía siguen quedando, ¿eh? Todavía siguen quedando enemigos, ¿eh? Algunos tendrán que fracasar en su intento. ¿O no? Bueno, yo sigo desplegando mis tropas. ¿Y qué? ¿No sospechas nada, Orza? ¿Eh? ¿No sospechas nada? ¿Estás perdiendo muchos capitanes últimamente? ¿Eh? Muchos duelos. ¡Oh, por Dios! ¡Le ha pinchado en la tripa! Creo que solo queda un enemigo. ¡Correcto! Y a la porra se ha ido. No les queda ningún capitán para desplegar. Ni uno les queda. Me los he cargado a todos. ¿Ven? ¿Esto qué significa? Porque, mira, no puedo viajar ahí porque no tengo el viaje rápido desbloqueado. Pues que voy a desbloquear el viaje rápido. Eso para empezar. Y me voy a hacer con el control de toda esta región. Venga, chavales. Disfrutad de vuestro... De lo que queréis hacer. Porque ahora mismo... Todos vuestros capitanes me pertenecen. Todos. Sois todos míos. ¿Sí? ¿Todos míos? ¿Me pertenecéis? Ah, este no. Se volviesen contra mí. Te lo haré pagar sacándote las tripas. ¿Ha engañado a la muerte? ¿Cluck el cuchillo? A prueba de ataques a distancia. Vulnerable. Ataque de bestias. Sí, pues tiene nivel 17. Y esta tiene nivel 40. Así que no sé qué vas a querer hacer. Menos mal que las ejecuciones. Avergonzarle A luchar a ser fuerte Se va a acabar la lucha Ahora que se ponía interesante Me parece que no ¡Pues que voy a partir en dos! ¡Ey co puta! A ver si va a ser ahora que se muere el todo este Algo se ha movido por ahí ¡Es hora de morir! No voy a aguantar mucho más Bueno Sigamos nuestro camino A ver, ¿dónde es el camino más corto? Bueno, vamos a seguir La misión de la toma de la fortaleta está aquí Pero también creo que tenemos la misión de la infiltración creada Aunque no me sale Bueno, se hará como espía infiltrado Pero quiero desbloquear ese punto de viaje rápido Por si morimos Poder salir ahí Y no en la otra punta Que no quiero tener que estar recorriendo todo el mapa Pues acabo de pasar por la tuya Venga, arriba, arriba Vale, señor Vaya asustada a la mierda Vale, nuevo punto de habilidad conseguido Estupendo Recoger el botín automáticamente Me sirve Vale, pues señores y señores Vamos a la misión De tomar la fortaleza Vamos en una cueva Bueno Toma de la fortaleza Mejoras de asedio Seleccionemos líder de asalto Mejora La caballería montada, venga Este señor aquí Vestido de asedio Y no puedo Coger a ninguno más, vale, pues ya está Sirizungual tiene Protección de nivel 62, yo tengo protección Al mismo de nivel 287 No tienen nada que hacer Esto es mío ya No dejéis a nadie vivo Otros muertes han caído Pero este no lo hará jamás Nos protege la mirada del señor oscuro Esta fortaleza está defendida por algo más que muros y trampas La protege Un manto de oscuridad El que se acerca tiembla El que entra Desaparece Si, si, si Cuando lo ordenes Las palabras de los demás caudillos No pudieron impedirnos Tomar sus fortalezas Lo mismo ocurrirá contigo Al ataque Al ataque Al ataque Más de los demás caudillos Al ataque Al ataque Al ataque Los arqueros me pertenecen Punto capturado por el siguiente ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! Bueno, se rinden Y ahora solo queda una única cosa por hacer Amigo mío, señor Orza, el asesino Le maté cinco veces Las cinco, resucitó Es hora de que muera para siempre Aquí se acaba tu fiesta Eres un blog muy persistente ¿Verdad? Muy bien Esta vez, tu tumba será esta fortaleza Listo para trabajar Que ha muerto envenenado ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡No voy a aguantar mucho más! ¡No voy a aguantar mucho! ¡No voy a aguantar mucho más! ¡Sauron se encoge de miedo! ¡Hemos tomado su fortaleza y ahora estamos a punto de dar un giro a la historia! ¡Con tan solo una conquista más, Mordor será nuestro! ¡A una conquista de apoderarnos de Mordor, señoras y señores! ¡Fortaleza capturada! ¡Y Mordor va a ser nuestro! ¡Así es como se hacen las cosas y ahora tenemos que ascender a alguien al señor de la fortaleza! Y lo que no sé es a quién voy a ascender ¡Ah, Lurda, gestre! ¡Mortalmente vulnerable al sigilo! No, si tienes una debilidad mortal Este es inflamable Y hay muchos que atacan con fuego ¡Terror a las moscas! ¡Joder! ¡Pero vaya a mi mierda de comandantes herías, ¿no? ¿Y este señor qué tal? ¡Terror a las ejecuciones! ¡Joder, macho! Demasiadas vulnerabilidades Y el luchador del pozo Pues va a ser este Eres el nuevo señor Pues esta región ya nos pertenece señores y señores Espero que os haya gustado y actualizarla El like es gratis Y hasta la próxima